Quinta como sin unir, acaplar Suave, de la canción pega Y me encendí como ella Y te acabo como la mera Y me agotar a la mera que como pancora Y acuerda la mera, no me agotar Y después de puerto, baby, me he dicho al lugar Acaplar el pavo, acaplar la cara Acaplir, acaplar, baby Y me agotar, si tú te digas que te voy Seguir, caminar, caminar Tiene que ser un poco de frío Y yo te mandé Y yo te quiero sentir Que te quiero decir Que te quiero decir Que te quiero decir Yo te quiero sentir La capela Suave la puerta te espera Y tú te encendí Y tú como pantera Y yo te quiero dar cuenta Y yo te quiero dar cuenta Y tú te quiero dar cuenta Y yo te quiero dar cuenta